Tengo tiempo para todo pero no para perderlo Cosa con valor antes que con un simple precio Gana dirá todo pero nunca diré en serio Mucho para darte pero siempre poco suelto Ya dependo de no depender de nada Si supieses lo bonito que es a veces acertar Cuando aprendes que el paisaje también tiene nubes grises Es el momento perfecto para empezar a volar No quieras todo para disfrutar Tienes la vida y no hace falta más Si pasaste todo verás la vida pasar Cambia tu cara y tú cambiará Yo no sé mañana, na-na-na-na Pero si sale el sol te digo con razón Cambio las alas, no sé qué pasará Solo vivo el hoy, por eso vengo y voy con tantas ganas Tengo tiempo pero no para perderlo Cosa con valor antes que con un precio Gana dirá todo pero nunca diré en serio Mucho para darte pero poco suelto El que ya tengo tan poco y eso es lo mejor que tengo Porque es poco pero es tan esencial Tengo el aire que respiro, recuerdos en el camino Y un amigo con el que pueda hablar Un pechero sin su piedra, ganas para irme de cierta Mis razones para poder cuidar Una risa que se escapa bajo la luna, la brisa y el mar Quiero buscar la manera cuando no haya ni manera para poderla buscar Quiero decirte te quiero como si un niño pequeño no lo hubiese hecho jamás Quiero mirar a mi espalda con la cabeza muy alta y que no haya ni un miedo atrás Quiero decirme que puedo pero que esta vez si sea verdad Por eso dale Me da igual que el mundo ya se acabe La vida se improvisa por eso tiré los planes Y la tristeza nace por aquello que se sabe Nos haremos los tontos y tiraremos las llaves Correr no es avanzar así que paren Si entramos en la vida es pa' decirnos hoy se sale Necesitamos poco pero con eso nos vale Felicidad y que el cielo se aclare Yo no se mañana, na, 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 na Pero si sale el sol te digo con razón Capí las alas, no se que pasara Solo vivo el hoy, por eso vengo y voy con tantas ganas Tengo tiempo pero no para perderlo Cosas con valor antes que con un precio Ganas ir a todo menos ir en serio Mucho para darte pero poco suelto El que ya tengo tan poco y es el yo mejor que tengo Porque es poco pero es tan esencial Tengo el aire que respiro, recuerdos en el camino Y un amigo con el que pueda hablar Un metero sin su piedra, ganas para irme de cierta Mis razones para poder brindar Una risa que se escapa bajo la luna, la risa y el mar Honey, 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 baby ya dejemos de llorar Pero ahí en media hora no te olvides nos largamos de aquí Dos días en la vida nunca viene nada mal Y alguna forma de eso se trata vivir Salieron en un coche, descansaron en un mar Con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe mentir Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar Toma y su cabo y que ahora la saca de allí Presa del mal, quise escapar El tipo trata de miedo a la calle Que salgas de ahí, vas a pedir, vas a pedir Piedad, no te vuelan a la cabeza, cuerpo es mí La bala fue precisa al mismo tiempo, no hablo más Tomaron una carretera, la botella y se marcharon de ahí Dormí con el ladrón y me dio amor hasta llorar Me voy a México rápido, dijo Luis Del manto y rumbo en el supermarket Sabías, tu chico vio en TV Los militares odian esas almas Y yo las quiero para mí Debo decir, debo decir Las cosas se pusieron más difíciles Y sabes que sí, sí lo soñé Oh, lo viví Las hijas conmigo son Thelma y Luis Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 Cuatro chiquitas tienen mi cama Cuatro angelitos que me acompañan Cuatro secretos, miles de historias Sueños que giran en una gloria De noche a su vida, ese a oeste Que me media vuelta, que me moleste Déstame mucha suerte Este amor loco puede ser mi muerte Camina, cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina, lindura divina Te comería con pan y mantequilla Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscas tras cada canción La sensación que te haga sentir, que te haga vivir Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscas tras cada canción La sensación que te haga sentir, que estoy junto a ti Te diga 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 Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito Eso que tú me das no creo lo tenga merecido Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Por todo lo que recibí estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Música Todo te lo voy a dar por tu calidad, por tu alegría Me ayudaste a remontar, a superarme día a día Todo te lo voy a dar, fuiste mi mejor medicina Todo te lo voy a dar, sea lo que sea lo que pidas Y eso que tú me das es mucho más Es mucho más De lo que nunca te he pedido Todo lo que me das Es mucho más Es mucho más De lo que nunca he pedido Eso que tú me das Eso que tú me das Como te he pedido ¿Qué tal? Gracias por ver el video.